Buenas tardes a todos, voy a cantar una canción que se llama La Unidad y yo voy a traducir el principio de la canción y la canción dice caminando por una carretera vacía pensando ¿por qué estoy solo? luego siento tu mano junto a la mía no estoy solo, esta es la señal en tus ojos veo la luz en tus ojos es todo divino todo el cielo y todo de ti en La Unidad compartimos lo que es verdad en La Unidad yo soy tú gracias 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 ¡Gracias! Am I alone Then I feel your hand in mine I'm not alone This is the sign In your eyes I see the light In your eyes It's all divine All of heaven And all of you In oneness We share What is true In oneness I am you Your voice speaks In me Calm waves And soft breeze My heart expands I feel light Look down Look down There's no Earth in sight In your eyes I see the light I see the light In your eyes It's all divine 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 All of heaven And all of you In oneness We share What is true What is true In oneness I am you I am you Why I came To remember Remember we share We share the same name It's all complete I am back home Back where I am Back where I am Never alone One with you One with you One with you And one with all In oneness We hear God's call In your eyes I see the light In your eyes It's all divine Mine All of heaven All of heaven And all of you In oneness We share What is true In oneness I am you In oneness I am you Thank you Good morning everyone Buenos días a todos Estaba reflexionando Acerca de una vida devocional Francis y yo Estábamos hablando Acerca de la devoción Esta mañana Y orando Sobre cómo transmitir Esta sensación de devoción Y orando Sobre cómo transmitir Esta sensación de devoción En donde Tu solo propósito Es compartir Y extender El amor Cada momento De tu vida En donde El propósito Es compartir Y extender El amor Cada momento En tu vida En donde No te sientes A la merced De las necesidades Y querer cosas Porque para un ser humano Parece que hay tantas necesidades Que se encuentran Y luego Tienen que ser metidos Todos los días Porque para los seres humanos Parece ser que hay tantas necesidades Que tienen que ser adquiridas Todos los días Entonces cuando la palabra Supervivencia es hablada Se siente muy pesada Supervivencia es trabajo Hay una pesadez Con ella Hay una pesadez En toda la condición humana Y eso es todo De acuerdo a la perspectiva Esta mañana Estaba sentiendo Cuánto similar El cuerpo Está A Mi iPhone Hoy estaba sintiendo Qué tan similar Es mi cuerpo Con respecto A mi iPhone El iPhone Dice el tiempo Y el cuerpo También en el reloj Dice el tiempo El cuerpo Tiene ojos El cuerpo Tiene también Hay un ojo El cuerpo El cuerpo Tiene oídos En el iPhone También hay un micrófono El cuerpo Tiene un cerebro Y eso es Una computadora Supercompacta El cuerpo Tiene un nombre El teléfono También tiene un nombre Y si lo pones En un video Para grabar Va a grabar El mundo Desde la perspectiva De ese ojo Igual que los ojos Parecen estar mostrándome El mundo Desde esa perspectiva Pero igual que en el Truman Show Hay cámaras En todos lados Probablemente Hay millones Millones De Smartphones Computers Millones De cámaras En todos lados Incluso NASA Tiene un satélite Arriba de la Tierra Incluso NASA Tiene un satélite Arriba de la Tierra Y puedes Sintonizar en la página Y mirar todo Desde arriba de la Tierra Todo el día El patrón de las nubes Te muestra Que la Tierra Está en círculos Y esto es lo que Jesús Llamaría Un mundo privado Basado en pensamientos privados Y aunque parece ser Que hay millones de cámaras Simplemente Es una percepción fragmentada Es solamente una mente Mirando a través De las lentes De la fragmentación Entonces En este mundo Tenemos lo que se llama Una perspectiva personal Pero realmente Esto es una perspectiva privada O una perspectiva O una perspectiva Subjetiva Hay un accidente Y diez personas Ven el accidente Entonces vas Y le haces una entrevista A las diez personas Y les preguntas ¿Qué sucedió? Y te dan diez versiones No hay dos personas Que vean el mismo mundo Porque a través De los pensamientos privados Y los filtros privados Porque a través De los pensamientos privados Y los filtros privados Ves lo que tú crees Y lo que tú crees No es perfecto O correcto Entonces siempre La perspectiva fragmentada Es incorrecta Es parcial No hay nada holístico Al respecto Es por eso Que es importante Tener devoción Cuando te despiertas En la mañana Tu primer pensamiento De la mañana Es ¿Cómo puedo extender El amor hoy? Y fluyes con eso Todo el día Eso es el llamado A vivir en el milagro Y en el mundo privado Tienes que sobrevivir Tienes que pensar Acerca de cómo sobrevivir Otro día Pero en la perspectiva Devocional Jesús arregla El tiempo y el espacio Para ti Cada aspecto Del tiempo y el espacio Está completamente arreglado Para la mente Que le sirve al Espíritu Santo Todos los aspectos De la vida humana Son parte de ese arreglo No hay encuentros Que sean casualidad No hay accidentes Nada es arbitrario Todo Incluso el más pequeño detalle Es arreglado Para una mente Que le sirve al Espíritu Santo Y es por eso Que la devoción Es muy importante Y porque si dices Ah, solo te voy a dar Media hora hoy Tengo una vida ocupada Con muchas cosas Muchos planes que hacer Cosas que hacer Personas que ver Es una vida ocupada Pero te voy a dar Media hora hoy Eso es lo que tu devociones Media hora de 24 horas Y para algunos Ese es un buen comienzo Hay personas que están Empezando desde cero Todo hectic Estresante La presión del mundo Y no me sorprende Que estén cansados Jesús nos dice en el curso No sos capaz De estar cansado Pero sos muy capaz De cansarte a ti mismo El esfuerzo De juzgar constantemente Es exhaustivo Y virtualmente intolerable Es una gran oración Describiendo la condición humana Una mente que se fatiga A sí misma A través de los juicios Convirtiéndose tan frustrada Tan sacudida Tan ansiosa Tan preocupada Que ha aceptado eso Como su vida Aunque eso no se asemeja A la vida en nada Es tan aceptado Que la vida es estresante Que ahora Uno de los apps Más populares En internet Se llama Calma Es un app Que te da Una pequeña meditación Con una voz suave Imágenes hermosas Y para algunos Eso es muy importante Se toman unos minutos De todo su día Ahora voy a estar en calma Y escuchan esta voz suave Por cinco minutos Y se sienten tan bien Y me sorprende Que no lo escuchen todo el día Yo lo haría Si escuchara ese app Lo escucharía todo el día Porque valemos eso Y hoy hablábamos esta mañana Acerca de la devoción Y estábamos diciendo ¿Cómo podemos transmitir esto? Porque es la respuesta A la pregunta ¿Cómo pasas tu día? Pero no es acerca De cosas específicas Es más una actitud ¿Quieres compartir un poco? Sí Yo creo que podemos Dar unos ejemplos Para transmitir la devoción Por ejemplo Por ejemplo Acá estamos sentados Hablando Y hablar parece ser Una función Que nos fue dada Y Jesús de hecho dice En un curso de milagros Dice Tú no entiendes El lenguaje Que has creado Porque no fue hecho Para facilitar La comunicación Fue hecha Para restringir La comunicación Entonces dice Que le entregues Todo el lenguaje A él Porque él sabe Con quien te puedes Comunicar Y entonces Este hablar No es comunicación Al menos que le demos El lenguaje Al espíritu Y entonces Esto se convierte En un proceso Devocional Para comunicar Con el espíritu O dejar El espíritu Que utilice El cuerpo Para entrenar La mente Y esa es La función Reciente Que me fue dada Cuando yo vine A vivir En la comunidad A través de los años Se me fueron Dadas Diferentes funciones En el nivel De la forma Puede parecer Que estaba Limpiando Cocinando Cuidando Las cámaras Y filmando Liderar Un equipo Para que Finalicen Un proyecto Pero la verdadera Devoción No tiene nada Que ver Con la asignatura Es todo Acerca De dejar Que el espíritu Santo Utilice Este cuerpo Para entender Para qué Es esta función Entonces Requiere una mente Que no asume Que lo sabe Todo Porque si yo entro Y digo Yo sé Cómo realizar Esta tarea Todo el conocimiento Es sobre el pasado Y todo el conocimiento Pasado Es para bloquear Conocer Al espíritu Presente Entonces Para entregar Este cuerpo Y la función Al espíritu Es tomar Un paso Hacia atrás Para decir Liderame Y guíame Y estoy dispuesta A que utilices Mi cuerpo Y voy a aprender Cómo verdaderamente Conectarme Con mis hermanos Y nunca es Acerca De hacer Que algo suceda Y ustedes pueden ver Que nosotros Acá tenemos Un equipo Y todos Tienen muchas tareas Están poniendo Un retiro Están trabajando En la cocina Están manteniendo El espacio Parece ser Que hay mucho Que hacer En el nivel Del cuerpo Pero su mente La mente No está realmente Pensando Acerca A la tarea Porque momento A momento La mente Está siendo Entregada Al espíritu Para decir Móstrame Hoy Cómo hacer esto Móstrame Hoy Qué debo Comunicar Con mis hermanos Déjame Volver Hacia la pizarra En blanco Para poder saber Quiénes son Mis hermanos Entonces De esta manera Todas las tareas Sirven como Un dispositivo Para volver Hacia la mente Para volver Hasta esa Devoción Del espíritu Y esa es Una actitud De ser Muy, muy Humble Y esa es Una actitud De ser Muy, muy Humilde Y ser Muy abierto Y solo Querer dar Porque queremos Que el espíritu Utilice El cuerpo Para aprender Cómo ser Amables Y a través De los años La función Parece que Cambia Pero el entrenamiento Nunca cambia Es Volver Hacia atrás Para dejar Que el espíritu Haga todo A través Del cuerpo Porque Jesús Porque Jesús Dice No puede ser Difícil Que vos Termines La tarea Que yo te doy A ti Porque soy yo El que la realiza Entonces nuestra vida Está completamente Dedicada A hacer Un paso Hacia atrás Y aprender A ser muy, muy Humildes En nuestra mente Hay una línea En el curso Donde Jesús Dice La confianza Va a resolver Todo problema Ahora Eso quiere decir Que se va a ocupar De los problemas De salud Del cuerpo Condiciones psicológicas Difíciles Problemas económicos Problemas de raza Problemas del ambiente Problemas interpersonales O argumentos También puede ocuparse De la polución Calentamiento global Todo lo que las personas Hablan Todo está siendo Manejado Ahora En la confianza Ahora voy contigo Sergio Ahí te veo Y eso es ¿Por qué? Es un problema De percepción Hay personas Que dicen Bueno Yo no sé Si me identifico A mí mismo Como enfermo Pero podríamos Decir Alguien Que alucina Y ve algo Que no se encuentra Allí Eso es Enfermedad Si no tuvieran Contacto con la realidad Y tuvieran Un espacio Con la realidad Le diríamos Psicosis O sí Psicosis El problema Es el último Y el único Problema Que existe Porque es Percibir algo En lugar del amor O lo que es En un nivel práctico Uno puede decir No entiendo Qué significa eso Eso es Porque se nos ha enseñado Que la oración Es lo que nos va a dar Todas las respuestas Hay veces Que las personas Van a esperar A que las cosas Se vuelvan Extremadamente difíciles Y como último recurso Dicen Me parece que Tengo que orar Después de que Se terrorizaron A ellos mismos Déjenme que les dé Un ejemplo De esto Helen Schuchman Es la que Fue dictado El curso de milagros Durante siete años Recibe todas estas palabras Y ella la escribe En un papel Y su jefe Quien es Bill Quien la está ayudando Él escribe con una máquina Escribir es muy vieja Escribe el manuscrito Desde el papel Escrito en caligrafía Pero como un ser humano Helen tiene los mismos problemas Que todos los seres humanos tenemos Y un día Ella está caminando En las calles De Nueva York Y tiene algo en su ojo ¿Alguien alguna vez tuvo algo en el ojo? ¿Cómo se sienten? ¿Molesto? ¿Irritante? Un ojo Hay algo en el ojo No es como si fuese algo Que está debajo de tu uña En donde vas Quieres sacarlo Este es tu ojo No vas a poner tu dedo En tu ojo Yo usualmente iría Por diez minutos Y empezar a llorar ¿Qué haces cuando tienes algo en tus ojos? Entonces Helen está caminando por las calles de Nueva York Tiene algo en sus ojos No está saliendo Pero ha aprendido de Jesús Cuando hay un problema Para Y júntate conmigo Entonces ella entra a una iglesia Es muy inusual Para un problema de un ojo Pero entra a una iglesia católica Y entonces se sienta en un pupitre Y ora Y le ora a Jesús Ayúdame con esto Y lo que tiene en su ojo Es una pestaña Que está debajo de su pupila Es común Nos pasó esto antes Y ella va adentro de su mente Lo cual hace cuando está escuchando las palabras de Jesús Y entra en esta oración de ayuda Necesito ayuda Y luego siente su ojo Y está todo claro Y la pestaña está en su mejilla Jesús sacó la pestaña Fuera de los ojos Y ella se la sacó Fuera de su mejilla No tuvo que ir a un optómetra Un doctor del ojo Simplemente ella siguió Lo que se le enseñó a hacer Simplemente ella siguió Lo que se le enseñó a hacer En el pasado Como una psicóloga Podría haber ido a un especialista Que tiene el equipo necesario Para sacar la pestaña del ojo Pero no Ahora tiene un entrenamiento La confianza va a solucionar Todo problema ahora Ya sea una pestaña en el ojo Ya sea una enfermedad Ya sea una enfermedad Ya sea la preocupación Miedo Duda Ya sea sentirte generalmente demente La presión El estrés Y para mí Esta fue mi práctica Recuerdo una vez en Estados Unidos Estaba manejando este auto rojo Y estaba yendo a un encuentro En Knoxville, Tennessee Y tenía dos personas en el auto conmigo Y el auto empezó a hacer sonidos Y las personas en el auto Dijeron O empezaron a analizar los sonidos Yo estaba manejando Y me decían David Esto no es bueno Hay algo mal con tu auto Y decían ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es el sonido que hace? Necesitas ir a un mecánico Porque hay más viajes Porque hay más viajes Y no puedes estar En un auto viejo Los autos no deberían sonar así Y yo le digo No, no, no hay ningún problema Es solo un sonido Como cualquier otro sonido Y tenemos que ir al centro Se supone que tenemos un encuentro Y fue el encuentro Y lo realizamos Y empacamos todos los libros Y empacamos todos los libros Y luego estas dos personas De nuevo dicen Tenemos que hacer algo Respecto de este auto Y yo digo ¿Todavía siguen hablando Acerca de ese sonido? Y ellos dicen Sí ¿No manejas un auto Con un sonido como ese? Y dicen Hay un problema Y tenemos que arreglarla Porque tenemos que manejar Por horas Y yo le dije ¿Por qué piensan Que hay un problema? Y dicen Los autos no suenan así Cuando tienen salud Y yo dije ¿Tú piensas que tú sabes Cómo suena un auto saludable? Y ellos dijeron Sí Sí sabemos Y te estamos diciendo Hay un problema Con el auto Y yo digo Yo no veo el problema No escucho el problema Pero si tienes tanto miedo ¿Qué es lo que tú sugerirías Que hagamos? Y bueno Nosotros sugerimos Que vayas a un mecánico Antes de que vayas a la carretera Y yo dije Bueno Un encuentro santo Entonces tuvimos un lindo encuentro Y nos dice Dame 20 minutos Y voy a chequear todo el auto Y después de 20 minutos Y después de 20 minutos Dice Y dice No hay absolutamente Nada malo con este auto Y yo le digo a mis amigos Eso es lo que yo dije Yo dije Que no había ningún problema Y ellos le dijeron Y ellos le dijeron A mi mecánico No, tienes este sonido Tienes que encontrar el problema Y mi mecánico Dice No, no, no Lo chequé todo Chequé todo el auto Él es el experto Ese es el que se supone Que tiene que arreglar el auto Y dice No hay nada malo con este auto Y yo dije Bueno, subamos al auto Y manejemos Y subimos el auto Y estamos manejando En la carretera Y no hay sonido Y dicen ¿Qué sucedió? ¿Cómo se solucionó el problema? Y yo le dije No estaba ahí en el primer lugar Entonces no puede realmente Irse a ningún lado ¿Dónde van los problemas? ¿Al otro lado? Estamos hablando sobre unidad No hay otro lado No hay ningún problema Para una mente humana Esto es radical Porque hay trillones de problemas Para la mente humana Y se multiplican Las nuevas generaciones Tienen que enfrentarse A nuevos problemas Porque inventan nuevas cosas Incluso en el mundo Hay nuevos países Y las personas tienen Más bebés Hay más cuerpos Más países Más idiomas Creo que en India Hay 180 idiomas En India Es muy complejo Hay tantos Y yo pensé ¡Ay por Dios! Creen en Dios En India David Hay millones de dioses Y yo dije ¡Millones! ¡Oh! Eso es muy complejo Yo soy muy simple Porque yo confío Porque yo confío Que cuando Jesús dice La confianza va a solucionar Todo problema ahora Yo realmente creo en eso Yo creo que Él sabe Lo que está hablando Quizás no se acerca de nada más Pero estoy segura De que Él sabe De lo que habla Y no lo pondría en el libro Si yo no tendría que leerlo Si yo no debería practicarlo Y yo no debería vivirlo Está ahí por un propósito Entonces yo me empecé A dar cuenta Que realmente tenía que darle Toda mi devoción A esta idea Porque pensé para mí mismo Si yo nunca percibo un problema Creo que podría tener paz En la ausencia de problemas En la ausencia de problemas Creo que realmente podría tener paz Consistentemente en paz Porque no estaría usando mi mente Para tratar de resolver cosas Quizás mi mente no fue creada Para resolver problemas En el tiempo y el espacio Quizás mi mente Simplemente fue creada para ser Quizás Shakespeare lo tenía incorrecto Ser o no ser Esa es la pregunta Si decido ser No hay problemas Si decido no ser Trillones Y trillones De aparentes problemas Sin terminar Que son parte De la condición humana Un par cada día Incluso cuando seleccionamos los pasados Te levantas en la mañana Chequeas tu teléfono ¿Quién me está hablando hoy? David, tengo un problema ¿Puedo hablar? ¿Puedo orar? No entiendo Mi esposa me dejó Tengo cáncer El mundo va a terminar La Tercera Guerra está viniendo La Tercera Guerra está viniendo Si vienes de la perspectiva de problemas Tienes que admitir Que no hay un final en los problemas Y es por eso que te sientes estresada Porque hay millones de problemas Que tienes que lidiar todos los días Y cuando fui a la universidad Por diez años Todos los profesores Creían que había problemas Cada profesor que tuve Y tenían diferentes perspectivas Acerca de cómo resolver los problemas No había acuerdo Discutían entre ellos Discutían con los estudiantes Los estudiantes discutían entre ellos Incluso cuando teníamos asignaturas de proyectos Entonces estoy en una universidad Cuando un cuatrimestre son diez semanas Y vamos a través de estas diez semanas El profesor durante la primera semana Nos asigna un proyecto Y yo le digo Genial, es una oportunidad para colaborar Con los otros estudiantes Entonces estoy con mis estudiantes Mis amigos Acá está el proyecto ¿Por qué no nos juntamos? Y dicen David La fecha de entrega no es hasta nueve semanas ¿Para qué nos vamos a juntar? Y yo dije Es un proyecto muy grande Requiere de mucha colaboración Esto no es simple Así que juntémonos Quiero ir a bailar Quiero tomar Quiero tener una novia Un novio Quiero ir a bailar Quiero ir a bailar Así que la semana una Sucede nada Semana dos nada Semana tres nada Cuatro nada Cinco nada Y finalmente es la semana número nueve Y yo digo Y yo le digo Vamos a estar despiertos Todo el día y toda la noche Tomando pastillas Así no dormimos Y lo llaman un trasnuchero Y yo digo ¿Qué? ¿Toda la noche? Yo no quiero quedarme despiertos Toda la noche Yo voy a irme a dormir Y me dicen No puedes No lo terminaremos Y yo te pregunto En la semana uno Que nos juntemos Y dicen Vamos a fallar Y yo dije No es mi preocupación Tuvimos mucho tiempo Para colaborar y comunicar Y ahora ¿Quieres que me quede despierto Toda la noche y día? No Yo ya en ese momento Estaba deshaciendo No complacer a las personas No, no voy a tomar las pastillas No, no me voy a quedar Toda la noche No, 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 no Y ellos Ligero y fácil Comunicar Compartir ideas Realmente sentir Dejar que nuestra intuición Tenga diversión con este proyecto Disfrutar con cada uno Y comunicar A ellos no les gustaba eso Y ellos estaban muy disgustados conmigo Pero yo creo que ellos se pusieron Ellos mismos En presión de tiempo Y yo me rehusé Y muchos años después Cuando estoy estudiando El curso de milagros Me encuentro un poco nervioso un día Acerca del tiempo de algo Y Jesús dijo No, escucha Yo te dije que yo me puedo ocupar de todo Yo te dije que la confianza va a resolver todo Y recuerdo que Jesús dijo Nunca más te vas a apurar Nunca más te vas a apurar por nada Nunca más Y yo dije Está bien, eso suena bien No me gusta sentirme apurado Se siente la presión Hazlo Tienes que hacerlo Tienes que terminarlo Jesús dijo eso en la cruz Dijo, ya se terminó Dos mil años atrás Dijo que ya se terminó Y dijo que todos los problemas Ya fueron resueltos Y que no tienes ningún problema La salvación es un regalo gratis Y lo puedes aceptar ahora O puedes creer que tienes problemas Y puedes hablarme de todos tus problemas Y él dijo Puedo esperar para siempre Yo ya te ofrecí la solución Pero si continúas definiendo estos problemas E insistiendo en estos problemas Entonces voy a tener que esperar Esa es tu decisión No es mi guía Es tu decisión Y eso es lo que nosotros estábamos hablando en cuanto a la devoción Y aunque el jardín tiene que ser mantenido El equipo técnico tiene que estar mantenido El internet ¿Cuántas páginas de internet tenemos? Cien Aunque tenemos cien páginas de internet Con servidores Y seguridad Y certificados de seguridad Y sigue, sigue Y si algo se va hacia abajo Aunque tenemos un ministerio global No tenemos problemas Porque no lo pensamos como si fuese un ministerio real No es real Si fuera un ministerio real Tendrías que protegerlo Defenderlo Mantenerlo Sería como el cuerpo Si fuese un cuerpo real Tendrías que mirarlo Mantenerlo Si el auto Sería un verdadero auto Y empieza a hacer sonidos Tendrías que ocuparte de esos sonidos Pero cuando yo escuché Que hay un sonido en el auto Mi sentimiento fue Cambia tu mentalidad al respecto Y ellos dicen ¿A qué te refieres? Hace el sonido ¿Pero por qué el sonido es un problema? Hay muchísimos sonidos ¿Qué es lo que hace algunos sonidos problemas? Excepto que aprendiste La lección número dos Y yo le di a todo lo que veo y escucho Todo el significado que tiene para mí Y entonces este sonido en este auto No era nada más Que una oportunidad De cambiar la mente Y volver al milagro ¿Quién? Ella dijo eso Era una mujer con pelo blanco Y viajaba alrededor No tenía casa No auto Simplemente viajaba y decía la verdad Una vez una persona le pregunta a Peace Pilgrim ¿Qué haces Cuando algo va de forma incorrecta? Y ella dijo Todo siempre va bien Y cuando viene un problema Me hace volver hacia lo que está bien Ella percibía problemas Como una corrección hacia lo que es correcto Esa era su interpretación del problema Ella lo veía como una oportunidad Para volver hacia ¿Cuál es mi propósito? Ella caminaba alrededor de todos Estados Unidos y Canadá No tenía casa Tenía solo una prenda Y tenía zapatos y caminaba Ella simplemente confiaba Y era una hermosa caminata de confianza Y esa era una de las cosas muy sabias que salía de su boca Un problema viene y te vuelve hacia lo que es correcto Y creo que Jesús decía lo mismo Jesús te dice Si tú percibes un problema Cualquier problema No importa el grado del problema No importa la dirección del problema No importa qué tan complejo crees que es Nada significa nada Si percibes un problema Si percibes un problema Estás percibiendo algo que no se encuentra allí Esa es la lección número cinco En el curso Estoy disgustado Nunca estoy disgustado Por la razón que creo Y la seis es Estoy disgustado Porque veo algo O escucho algo En este caso con el auto Que no está allí Y requiere fe Y requiere fe Practicar esas dos lecciones Cada vez que estás disgustado Si lo primero que piensas es Nunca estoy disgustado por la razón que creo Siempre te va a volver hacia tus pensamientos Porque está diciendo Tu problema está en tu pensamiento Y tú piensas que es algo en el mundo Lo que te está molestando Pero él te asegura No, nada en el mundo te está disgustando Es una proyección Es como ir a un cine Y mirar la película Y ponerte todo emocional Por algo que tú piensas Que ves en la pantalla O piensas Que escuchas en esa pantalla Una vez estaba en la casa de mi madre Y alguien recomendó Que yo mire una película Y ella está en la cocina Limpiando los platos Y yo pongo la película En la televisión Y el lenguaje En este filme No es algo a lo que mi madre Está acostumbrada Debo al salón Mierda, mierda Decían mierda 12 veces por minuto Era como una película de la ciudad Pero a mí me la recomendaron Así que yo estoy mirando la película Pero escucho a mi mamá Los platos Y toda la platería Ella no está diciendo nada Pero los platos Se están rompiendo Toda la platería Hay mucho ruido en la cocina Y esto sucede por 10 minutos Y ella viene y dice David ¿Qué estás mirando? Ese lenguaje Es terrible Y yo digo Es una película mamá Un amigo me la dijo que la viera Yo no me gusta ese lenguaje Y yo digo Es un lenguaje mamá Algunas personas hablan de esta forma Pero cada minuto Y empieza a repetir Mamá Yo no sabía que tú sabías esas palabras Yo estoy repitiendo Lo que está en la película Eso es lo que está en la película Es terrible el lenguaje Y yo dije No tenemos que juzgar el lenguaje Es terrible Hablan de esto Es como viven No está bien No está bien Ella estaba ofendida Ofendida por el lenguaje Apágalo Apágalo No lo puedo soportar en mi casa Y yo dije Está bien Pero ven Pero estaba reaccionando A sonidos Como mis amigos en el auto Estaban reaccionando a sonidos Ellos pensaron que había algo malo Con el auto Ella pensó que había algo malo Con las personas En la película Ellos no están bien Y no deberían hablar esas palabras Tampoco Y tampoco tendré esas palabras En mi casa Ella prefería que el gato Haciera pobo en la alfombra Que esas palabras En su casa Prefería tener pobo en la alfombra Que esas palabras Prefería tener pobo en la alfombra Que esas palabras Y por eso fue muy útil Viajar alrededor del mundo Con Jesús Todos estos países 44 países Solo para darme cuenta Que no hay problemas Si esa es la única lección Que hay Es que no hay problemas En la Biblia Dice Todas las cosas Trabajan en conjunto Para el bien Para aquellos A quienes aman al Señor Y si no amas al Señor Entonces crecen problemas Puedes creer Que todas las cosas No están funcionando Para bien Pero de hecho Si lo hacen Y en el curso De milagros Jesús Dice lo mismo Todas las cosas Trabajan conjuntamente Para el bien No hay excepciones Excepto en el juicio del ego Ahí es lo que tiene el Señor Es por eso Que todas las cosas Trabajan conjuntamente Para bien Si tú crees en el ego Hay problemas Si pones tu fe En el Señor Nada No hay problemas Nada No hay problema No hay problema Pero últimamente Tiene que volver a esa simplicidad Ahora Intenta vivir en comunidad Con un grupo de personas Y mantenerte Mantén tu creencia De que no hay problemas Trátalo ¿Por qué? Porque Jesús Por los últimos 30 años Me ha estado llevando a comunidades espirituales Y conociendo miles y miles de personas Me siento con ellos Hablamos Me dicen Que hay problemas Y yo les digo No, no, no Los hay Y ellos dicen Sí, los hay Y yo digo Realmente no No, no No son problemas reales Y eso es lo que enseño Enseño esta experiencia Y eso es como yo la mantengo en mi propia mente Al darla No hay problemas No hay problemas No hay problemas Y la mantengo en tu mente Porque la fortaleces Y si crees en problemas Problemas, problemas, problemas Los fortaleces Los creencias en los problemas Pero ¿por qué Dios crearía problemas? ¿Cuál sería el punto de Dios creando problemas? Si Dios es puro amor Y unidad ¿Por qué la unidad crearía problemas? No hace sentido Y si no viene de Dios Debería no existir Entonces vuelve a ¿Voy a perdonar Mi creencia en problemas Y aceptar la verdad? ¿O voy a continuar persistiendo E insistiendo De que los problemas son reales? Entonces cuando tenemos proyectos La devoción es Escucha y sigue No nos interesa cuando algo se completa Creo que estaba hablando ayer Acerca de este entrenamiento místico mental en español Y este proyecto fue por años Y las personas se fueron Las personas bilingües que estaban realizando Se fueron Yo no sé a dónde se fueron Pero se fueron Y las personas vinieron y me dijeron ¿Y ahora qué? No tenemos las personas para hacer el proyecto Y yo les digo Bueno Y déjalo ahí sentado Pero ellas dicen Pero no se va a completar A mí no me interesa Que las cosas se completen en la forma No estoy tratando de empujar nada No me importa Si los proyectos se completan A mí me importa el estado mental La actitud Que vayas hacia el proyecto Si el proyecto nunca se termina Está bien Está fuera de mi control No estoy manejando proyectos Yo soy el Cristo Por Dios No me voy a enfocar en los objetivos de proyectos Y tú puedes compartir que esto es para todo Esto no es solo para el proyecto español Esto es para todo Que parece estar en el ministerio En el ministerio irreal Sí Yo recuerdo esta historia Que leí en el libro ¿Cómo? Ah Un mensaje mutante desde abajo Es un autor americano Ella fue a Australia Entonces ella fue tomada por aborígenes Para caminar En el desierto Para aprender ciertas lecciones Y una de las lecciones que vienen a mi mente Cuando estaban caminando en el desierto Con nada Por algunos meses Y un día El grupo oró Y oró para que el grupo pudiera encontrar agua Y todas las personas son extremadamente telepáticas Y ella no lo era Entonces ellos le dicen Es tu momento De que tú nos lideres A encontrar agua Y ella estaba muy muy nerviosa Era un desierto muy caliente No había ningún signo de agua o plantas Entonces pasó el día número uno Número dos Número tres Número cuatro Todo el grupo La estaban siguiendo Sin tomar una gota de agua Y ella se entró en pánico Y dijo Por favor alguien ayúdeme Cualquiera de ustedes Todos ustedes pueden encontrar agua en un instante ¿Por qué ustedes quieren que yo los lidere? Pero ellos son muy obedientes No, no, no Tú eres la que nos está liderando ahora Tenemos que obedecer esto Ella estaba allí pidiendo ayuda Y ellos pueden darle un poquito de ayuda En cómo ella debe pensar Pero no apuntan hacia dónde encontrar Pero luego después de una semana Finalmente ella lo encontró desde adentro primero Escuchó el sonido de adentro Ella vio el agua desde adentro Y luego la encontró fuera Y este ejemplo se me vino a mi mente Porque es muy similar a lo que parece suceder Jesús realmente quiere que aprendamos La verdadera lección No le importa Sobre los objetivos en este mundo Pero él sabe Que lo que realmente queremos Es encontrar el agua viviente Con él Lo que realmente Él sabe que lo que realmente queremos Es que encontremos el agua viviente Dentro Y tenemos que encontrar Esta conexión interna con Jesús Y dice Yo sé que tienes muchas preguntas Tú no crees que yo vivo dentro tuyo Te vuelves dependiente del conocimiento Y dependiente de todo el resto Pero yo sé cómo guiarte hacia allí Entonces en esta comunidad Cuando tenemos un proyecto Parece ser que Jesús le da a diferentes personas Diferentes funciones Y a veces hay uno liderando el proyecto Y el líder quizás no tiene ningún tipo de conocimiento De esta área en absoluto Para Jesús Un cocinero que pueda hacer un festín Y alguien que no haya cocinado Pueden ambos liderar la cocina Mientras ambos lo escuchen a él Porque van a aprender Cómo seguir a Jesús Las habilidades y conocimientos En realidad no significan nada para él Y ahí puedes ver Cómo los proyectos son utilizados aquí Ciertas personas Se les da la función de liderar Cuando su única función Es escuchar a Jesús Como Marlene Morgan Quien lideró a las personas Encontrar agua Ellos lo tienen que encontrar Desde dentro Y todo el grupo A veces parece ser que lo están siguiendo Pero están aprendiendo A cómo ser de soporte Están aprendiendo Cómo ser de soporte a Jesús Para cumplir su propia función Y esto es lo que está sucediendo Debajo de la superficie Y a veces cuando el propósito es cumplido La función ya no es necesitada Tuvimos este equipo de publicaciones Durante mucho tiempo Y en la superficie parece ser un equipo muy importante Transcribieron todas las charlas de David Las pusieron todas en un libro Diseñaron la tapa La imprimieron Hicieron la edición Hay un equipo enorme Para completar todo esto Y un día Todo el equipo se fue Y fue una tentación pensar Que era un verdadero problema No hay más libros Y David dijo Está bien, no hay más publicaciones Déjalo ir No hay importancia En la cosa en sí misma Porque la importancia Es si esto nos guía Hasta hacia esa guía interna Y yo no sé si debería Contar un poquito Acerca de la película Sí Es un gran telón de fondo Para este tema Por ejemplo Ocho años atrás Yo escuché en un sueño Que iba a realizar un documental Que iba a capturar La sanación que realizamos aquí Y yo sabía que en ese momento No podía hacer una filmación Yo no podía liderar un equipo Para hacer una película Pero fue muy alegre Se sintió una función que me fue dada Y a través de los años Yo le preguntaba a Jesús ¿Cuándo se va a realizar esto? ¿Y cómo? Y él decía Ya fue hecho Yo te voy a dar las instrucciones Cuando el tiempo sea el correcto Y tú no pienses en ello No necesitas planear No necesitas aprender absolutamente nada Y hace dos años y medio Él envió un equipo Al monasterio Y me mostró Es hora, hora Y tenemos Y tenemos En el equipo Personas muy experimentadas En cómo hacer películas Pero yo fui elegida Para ser la directora Y ella era la que Sabía absolutamente nada Y yo me sentí un poco con Marlene Morgan al principio ¿Cómo yo voy a hacer una película? Yo no sé cómo hacer nada ¿Cómo? ¿Por qué no tú? Tú dime ¿O tú? Tú dime Pero teníamos un productor De películas Muy experimentado En el equipo Tenía 80 años Tenía 80 años Hizo películas Toda su vida Y vino y me dijo Pero él me dijo a mí Yo escucho a mi director Y tú dime a mí ¿Qué hacer? Desde ese momento Yo pensé Está bien Entonces es tú y yo Jesús Muéstrame qué hacer Momento a momento Con cada decisión Con cada decisión Y los que tienen más dificultad Son los que tienen experiencias pasadas Porque pueden imaginar Hay una escena en La Matrix Cuando Trinidad estaba En el asiento del helicóptero Ella nunca había volado Un helicóptero antes Ella simplemente sintonizó Con la fuente Y descargó Todas las instrucciones Pero si vos hubieses sido Un volador de helicópteros Experimentado Te sientes ahí mirando Quieres ofrecerle ayuda Te quiere decir Hace esto A lo otro Yo sé cómo realizar esto Es complicado Déjame mostrarte Esa es la tentación Y Jesús dice No, 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 no Esto bloquea Mi comunicación Atrás de ti Eso es lo único Que bloquea La comunicación contigo Todo lo que yo necesito Es una mente En blanco Y la voluntad De escuchar Y luego Tú vas a aprender Acerca de esa experiencia Y eso es realmente Cómo se realizó Esta película ¿Yo sabía Lo que iba a ser capturado? No, no lo sabía Jesús básicamente Me decía en la mañana Poner la cámara En este lugar hoy Y las cosas Simplemente sucederían Muchas cosas Fueron capturadas De esa forma Todo fue involuntario Pasé simplemente Solo un año Filmando O un mes Filmando Pero dos años Pero dos años Editando ¿Por qué? Porque pasé mucho tiempo Intentando hacer Que la historia Tuviera sentido Porque muchas cosas Fueron capturadas Pero yo pensaba Nadie sabe Quienes son Nadie entiende Por lo que están pasando Y para un filme Necesitas un arca Necesitas introducir A los personajes Y luego ver Cómo van a través De un camino Y pasé Un año y medio Tratando de Restructurar Las imágenes Y mi inspiración Fue hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Y hacia abajo Y al final pensé Yo no puedo terminar esto Quizás no necesita Ser terminada Y pensé Bueno lo voy a ver Una vez más Y luego lo voy a dejar ir Y cuando lo miré Por última vez Jesús dijo A mi mente Dijo No necesitas reestructurar La historia Yo ya había Movido el tiempo El espacio En ese único mes ¿Por qué no ponen Las cosas como están grabadas Día por día Y yo dije ¿Qué? Ponerlas día por día Eso dice Que no hay ningún tipo De trabajo para mí Porque Luego de ese más Filmando Yo ya había puesto Las cosas Més por mes Día por día Y Jesús dijo Sí Sí, ya está hecho Entonces volví Al orden original De las cosas Y así es como terminé La parte de hacer Fue un detour Un desvío Era todo para que yo me diera cuenta No necesito tener una opinión No necesito seguir la convención Cuanto más humilde soy Acerca de que no necesito saber Y saber que no tengo que hacer nada Más rápido el proceso parece ser Y así es como se hacen todas las cosas Es un proceso de deshacimiento completo Lavó esa mente de yo sé Para todos en el equipo Y podemos concluir de eso Que el único punto Del tiempo y del espacio Es aprender a escuchar Y seguir la guía Esa es la lección No hay otra lección No hay otra lección más que esa ¿Hay alguien que conoce El autor Wayne Dyer? Él falleció Pero yo amaba a Wayne Dyer Porque era muy intuitivo Se sentaba en encuentros así Hablaba por años El Espíritu hablando a través de él Y las personas escribían ahí Gracias, gracias Yo vi un video recientemente De Wayne Dyer Y dijo Antes de venir a esta Tierra Dijo que estaba hablando con Dios Y Dios le decía Ah, así que vas a ir a la Tierra ¿Qué vas a hacer allí? Y Wayne decía Yo le dije a Dios Quiero aprender una lección Cómo depender de mí mismo Y eso es ser intuitivo Porque el ser es el ser Con ese capital mayúscula Y si solo es Si dependes solo de tu ser Quiere decir que estás dependiendo De Dios Entonces cuando llegó a la Tierra Fue puesto inmediatamente En un orfanato Y todos En la audiencia se rieron Cuando él dijo eso Y él dijo ¿Por qué se están riendo? Si voy a aprender toda mi vida Cómo depender del ser De mi ser El mejor lugar para empezar Es un orfanato Porque no tienes madres y padres En un orfanato Solo muchos niños Todos necesitando y queriendo Y no hay pares de madres y padres Para ofrecer Yo voy a hacer esto por ti Yo voy a hacer esto por ti Ese fue el lugar perfecto Para empezar Para empezar a aprender Cómo depender del ser de uno mismo Y Jesús nos dice en el curso Que este mundo está completamente al revés Y también nos dice Que no podemos juzgar Cuánto avanzamos O retrocedemos Nunca puedes saber Si estás ganando O perdiendo Porque tu mente Está tan confundida En este reino Entonces eso Te da una buena idea Por qué la lección es Escucha y sigue Si no puedes juzgar Lo que es ganar De perder ¿Cómo vas a saber Cómo navegar El tiempo y el espacio? ¿Y cómo vas a ser mostrado La realidad Del tiempo y el espacio? Excepto Escuchar y seguir Tienes que confiar Deja que la confianza presente Lidere el camino No voy a confiar En el aprendizaje pasado Voy a dejar Que la confianza presente Guíe el camino Entonces Francis Está describiendo la película Y la forma en que fue Durante estos 30 años en mi vida Todo es basado En confianza Escucha y sigue Ninguno de nosotros Hubiese imaginado Este tipo de cosas Años atrás Hubiésemos pensado En el futuro Y pensar ¿Qué voy a hacer Con mi vida? ¿Cómo debo comportarme? ¿Necesito educación? ¿Necesito habilidades? Pero no sabíamos A dónde se dirigiría Todo esto Eso es un resumen De mis 10 años en la universidad Estaba en planeamiento urbano Ingeniería Mecánica Arte Conservatorio de Música Colegio de Arte Estuve a través de todas las áreas en la universidad Durante 10 años Y mis padres Estaban como Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oh, Dios ¿Qué hicimos mal? Los primeros Cinco o seis años Estaban dando soportes financieros Y estaban como Ay, 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 ay Y después de seis años Fueron Tú Puedes sacar préstamos estudiantiles Para tus experimentos En la universidad Te vamos a ofrecer Nada ¿Dónde está yendo todo esto? Porque estaban viniendo de la mentalidad Aprendes Para tener títulos Para tener buenos trabajos Buena carrera Obtienes un mortgage Y la pagas una hipoteca Te casas Tienes niños Y luego le das A mis nietos Y ellos Pueden jugar Con los nietos Y su pelo Se vuelve blanco Y gris Y miran A la puesta del sol Y después Se mueren Y tú Te mueres también No Y yo digo No, hay algo Que se está Escabullendo aquí Hay algo Escabullendo En este mundo Lo que tú me acabas de decir No estoy interesado Nada Inclusive la educación ¿Qué hice mal? Y esto pasó por 10 años Y en cuanto salí de los 10 años de la universidad Jesús me da el curso de milagros Y me lo pone en mis manos Y abro el libro Y los ángeles cantan Y fue como un tsunami de amor Mamá Mamá No te preocupes No te preocupes Papá No te preocupes Papá David Tienes deudos estudiantiles David Parece ser feliz Pero tienes deudos estudiantiles No Jesús Eso también Jesús se ocupa de eso Jesús se va a ocupar de las deudos estudiantiles Todo Y ellos como Te vuelvas muy fanático de Jesús Dicen los cristianos Y luego empezó la diversión Porque luego tuve que ser convencido De que no tienes problemas Y como Jesús le dijo a Francis La película ya fue hecha Era más difícil esperar ¿Qué? ¿Ya fue hecha? ¿Cuándo? Espera Espera Primer año Segundo año Espera Los años pasan Espera Sabrás cuándo Sabrás cuándo Y luego Ahora Y ella Incluso ahí tuvo que confiar Queremos tener nuestras manos en el pastel 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 No, no, no Saca las manos afuera Yo tengo que guiarte Tienes que disfrutar esto Y requiere de mucha disciplina Para escuchar y seguir Y requiere de mucha disciplina Escuchar y seguir Porque es el aprendizaje pasado el que piensa que ya sabes algo Y es el ego que nos dice Que tenemos un espacio de tiempo Desde que nacemos y morimos Para gastarlo como querramos Para inventar nuestra identidad Y darle forma Y moverla Criarla de la forma que queremos Y el ego te dice Puedes ser hombre, mujer Heterosexual Bisexual ¿Quieres ser un sacerdote? Ok ¿Quieres ser rico? ¿Quieres ser pobre? ¿Quieres ser telepático? ¿Quieres ser muy inteligente? ¿Quieres ser estúpido? Es tu elección Puedes hacerte a ti mismo como tú quieres hacerlo Y puedes utilizar el tiempo y espacio Para fabricar tu propia identidad Y si no te gusta Empieza de nuevo Empieza de nuevo Anda a Oprah Winfrey Y ten un diferente estilo de pelo Diferente ropa Baja de peso Puedes tratar de ser exitoso Pero no sabes Lo que es el éxito Excepto que el ego te dice Yo sé Tienes mucha plata Muchas posesiones Un cuerpo hermoso Y envejeces Y tienes un pelo hermoso blanco Qué distinguida No, el ego no sabe lo que es el éxito Porque Jesús dice El éxito es la felicidad Y el ego no sabe Y el ego no sabe Lo que es la felicidad Entonces inventa Todas las cosas Que crees Que te darán felicidad En el tiempo y el espacio Y eso es lo que es karma Es el círculo La rueda queda vueltas y vueltas Ok, Sergio tenía su dedo antes Así que vayamos a su pregunta So I'm going to ask it in English And then in Spanish Ok Give you a bit of a break It's a very simple question You mentioned very often how If there's anything A perceived problem Whatever You give it to the Holy Spirit Right? But of course For beginners This task can be A little daunting Because What if you do Give it to the Holy Spirit But then you Feel doubt Or you don't see Results Or at least the results You expected What if you don't see Any progress You thought you gave The problem To the Holy Spirit But to you It feels like It's still lingering there So what are you Supposed to do Then Do you 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 To give the problem again Do you What What's the approach And mi pregunta es Este Cuando tenemos Un problema percibido O cualquier cosa Que sentimos Que Que no está bien Este En este curso Se nos ha dicho Muchas veces Que El problema percibido Se lo damos A El Espíritu Santo Y que el Espíritu Santo Se encargue de él Pero Para los que somos Como principiantes A veces Esto puede ser Un poco difícil Porque Ya se lo damos Al Espíritu Santo Pero Y si Y si sentimos Que el problema Sigue ahí Si sentimos Que nada ha cambiado Si empezamos a dudar Que debemos hacer En esos momentos Le volvemos a dar El problema Al Espíritu Santo O Este O ¿Cómo Lidiamos Con esto? Bueno El aprendizaje Al principio Es lo más difícil Porque cuando decimos Hacerlo al Espíritu Santo Es como una oración En la que decimos Necesito ayuda Te doy esto a ti Y ese es nuestro hábito Miramos Percibimos Esperamos un cambio Algo cambie Que va a indicar Que tenemos una respuesta Que tenemos una respuesta Si esperamos Una liberación De Un estrés O estrés Hasta que no tengamos Esa liberación No, el problema No fue solucionado Lo entregué Como dijiste Pero está ahí Es como alguien orando Por una sanación Y los síntomas siguen ahí Y el tiempo pasa Y muchas veces Es una tentación Concluir que las oraciones No son respondidas Hay dos lecciones En la parte de ejercicios De un curso de milagros Y son lecciones 79 Y 80 La lección 79 Es Deja que reconozca el problema Así puede ser resuelto Y la lección 80 Déjame reconocer Que todos mis problemas Ya han sido resueltos Así que miremos Estas dos ideas Déjame reconocer El problema Si puede ser resuelto Jesús dice Incluso si Ya tienes la solución No te va a ayudar Si no identificas Correctamente el problema Es como si alguien Estuviese en prisión Detrás de las barras Y La clave A la llave Está dentro de la prisión Y está allí Y todo lo que tienes que hacer Es ir debajo Agarrar la llave Dar vuelta Detrás de las barras Desbloquear La prisión Y salir De la prisión Pero la mayoría de las personas Serían no estar en la prisión Si tuviesen la llave Adentro de la prisión No es un problema Simplemente tienes que ir abajo Y alcanzarla Pero si no saben Dónde está la llave Incluso si la llave está allí Se siguen Sacudiendo las barras Sácame de aquí Sácame de aquí Jesús te dice Mira hacia abajo Te di la llave Lo único que te mantiene ahí Es tu decisión Entonces dice Si no puedes identificar Cuál es el problema Incluso la respuesta Que ya tienes No te va a ayudar Para nada Porque no estás Identificando Cuál es el problema Y así es como funciona El mundo El problema De la separación El cual está en la mente Ya se resolvió El Espíritu Santo Ya lo resolvió No es como Si el Espíritu Santo Lo vaya a resolver En el futuro Ya se terminó Ya se terminó Ya sanó Ya fue respondido Se acabó Pero sin saber El problema Y dónde se encuentra El problema Entonces parece ser Que no fue respondido Porque el ego Proyecta La idea de separación Al tiempo y al espacio El auto Que está haciendo un sonido Una película Que no ha llegado Una deuda Que no fue pagada O una discusión Interpersonal Que no fue resuelto No importa No importa Cuál el problema Percibido Parece ser En el tiempo y el espacio No importa Cuál el problema Percibido Parece ser En el tiempo y el espacio Es una proyección En la creencia En la separación El punto de la proyección Es tratar de liberarse De algo Que no te gusta Y la mente Se siente incómoda Y ve el problema Como si estuviese en forma Y luego se pregunta Por qué no desaparece O incluso si desaparece Hay nuevos problemas Muchos problemas Trillones de problemas Se vuelve deprimente Yo oro Pido ayuda Pero mis problemas Parecen continuar Entonces Jesús nos está diciendo En esas dos lecciones 79 y 80 Que debes Poder Definar El problema Que debes Definir El problema Correctamente Y es por eso que dice Déjame reconocer Que mis problemas Ya han sido resueltos Porque está explicando Que el problema De la separación Ya fue resuelto Simplemente quiere decir Que debes Debes aceptarlo Pero debes Aceptarlo en la mente No vas a encontrar La solución En la forma Y eso se relaciona A la película Que vimos El dador Puedes ver Puedes ver Que había Un miedo intenso Bien profundo De raíz Y tratan De proyectarlo fuera Y controlar la forma Con muchas reglas No se les permitían Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Tocarse Mucho menos Darse un beso Tenían tantas reglas Y la forma Que se vestían Sin colores No había invierno Ni nieve Ni nieve Ni montañas Todo fue sacado De la conciencia Pero todo eso Fue ver Que el problema Estaban en la forma ¿Para qué te liberaste De la nieve Y las montañas? Era muy difícil Cosechar Y transportar La comida ¿Por qué te liberaste Del sexo? ¿Por qué No se pueden tocar? Bueno Estamos tratando De minimizar El conflicto Y que no haya Ningún tango O drama Argentina Es el tango Es muy cerca Mucha química Mucha atracción Asesinato No, no, no Entonces preferían Proyectarlo Y tener reglas O reprimirlo Que no lo consideres Que te olvides de ello Y eso es por eso Que practicamos Con el entrenamiento mental Porque estamos diciendo Déjame enfrentarme al ego Y déjame darme cuenta Que este ego Es una creencia En mi mente Que nada en el mundo Nunca me hizo daño Pero creer en el ego Me ha hecho daño Porque el ego Es la creencia En la separación Es por eso Es por eso que hay tanto énfasis En el entrenamiento mental En la colaboración Estamos utilizando Para ir todo hacia abajo Y cuando la gente Tiene ira a surgir Sí, eso es parte de esto No decimos Fuera Vete del otro lado Vete esas generías Si tienes ira Vete al otro lado De esa pared En el dador Tienen rejas electrónicas Acá hay ladrillos Ladrillos y pisas Así que si tienes ira Vete al otro lado Junto al agua No, no Todos en la comunidad Todos fuimos atrás De la ira Así que es un festín de ira Es todo para el perdón Pero es otra perspectiva Diferente Ken Había de tener una Fase de ira Hasta que tenía mucha ira Y una cara de ira Hasta que se dio cuenta Que intentaba ser Una víctima del mundo Y mi abuela Mira cómo sonríe No sabrías Que tenía tanta ira No podrías ni adivinar Cuánta ira tenía Pero estaba muy profunda Era muy profunda Así que tenía que salir Todos lo tuvimos Él la tuvo Todos lo tuvimos Sí Yo quiero hacer un comentario En español en español no obstante que la experiencia que yo recogí a través del tiempo que he trabajado lo hice en el ambiente internacional yo fui miembro de una firma auditores consultores trabajando para grandes empresas grandes empresas y me dediqué a ser auditoría la experiencia para mí fue muy difícil trabajar durante 30 años y fue una experiencia que ahora me doy cuenta que la recompensa la estoy teniendo aquí en la comunidad porque es cuando en realidad me he dado cuenta que es un abrir de los ojos que nunca vi anteriormente yo estaba inmerso en la cuestión de servir a una comunidad que es humana y en donde está rodeada de el sueño de la riqueza de hacer dinero de ser poderoso de llevar a cabo las cosas que quieres de comercializar en el mundo llevarlas a cabo y hacer dinero siempre de prestigio entonces para mí el problema surgió cuando yo me acostumbré a enfrentar los problemas que tenía en el trabajo pidiendo tiempo cuando se estaba por cumplir el plazo de entregar reportes y decir que estabas ya seguro de que la empresa que era objeto de la revisión había hecho dinero y cuando aseguraste que la compañía ya hizo dinero fue porque ya había revisado todos los libros había encontrado que el dinero que había ganado era legítimo y en cantidades correctas y en correctas si yo tenía dudas yo tenía que ver qué hacía sobre la marcha y eso era pedir tiempo y eso era pedir tiempo y eso fue el deadline significa eso el deadline es cuando el tiempo se te acaba cuando el tiempo se te acaba tienes que avisar tienes que avisar porque tienes que tener que avisar que necesitas más tiempo porque tienes dudas y no sé qué hacer no puedo atravesar mi firma para decir que yo estoy del lado de la empresa que es la que pidió la auditoría entonces la circunstancia caótica y que se vive muy intensamente y que lo vivas muy intensamente como vas caso por caso el deadline el deadline es una experiencia muy fuerte porque estás en medio de muchas regulaciones de las Seguridades y Regulations que es la que legisla en el mundo todos los países es por eso que utilizan la palabra dead que significa muerto y line línea eso es una buena descripción del mundo una muerte y una línea es demente entonces entonces estar llevando a cabo ese trabajo en medio de muchas regulaciones muchas oficinas grandes empresas y corporativos gubernamentales que elegir durante todo el año continuamente qué es lo que se debe de hacer no speakers ok, tenemos la parte desplazada tenemos la primera parte fue definitivamente una desplazada una situación imposible una situación imposible que Jesús tuvo que enfrentar y ahora acabo el trabajo de la auditoría y terminó el trabajo de la auditoría la revisión de los cuentos la auditoría, la revisión de los cuentos entonces terminó el trabajo de los cuentos y esa revisión la llevas a cabo que el camino se aclare se despeje pero si tiene dificultades el punto final es es que vas a firmar un reporte diciendo que las ganancias que la compañía tiene y está siendo reportada al público en el mercado de capitales comprando y vendiendo acciones si son adecuados y tú las has revisado y la imagen está despejada entonces el público puede vender y dar acciones con confianza hay mucha confianza allí pero nada con espíritu todo tiene que ver con el dinero y las personas se vuelven ricas o perdedores y pierden dinero y vas a la cárcel esto me recuerda es una película con Mel Gibson que se llama Corazón Valiente en donde confía en su amigo y cuando se da cuenta de que su amigo apuñaló por debajo de su confianza se le rompe el corazón y ocurre en finanzas con las autoridades los mercados capitales las compañías sucede en las relaciones sucede con niños los padres se te rompe el corazón se te rompe el corazón porque confié en algo en el mundo y no probó ser digno de mi confianza y cuando vine aquí tenía mucha decepción porque quería ser más eficiente haciendo mi trabajo y hacer algo que me encantaría hacer que es ayudar a las personas hacer negocios más fácil más rápida y más clara y vine aquí y estaba decepcionada estaba perdida no tenía habilidades y tenía dificultades en mi cuerpo y ahora escuchando todas las enseñanzas de David y los profesores espirituales te das cuenta que la forma es diferente de la perspectiva del espíritu y la perspectiva que tenía de acuerdo a abogados y contadores y haciendo y haciendo y probando que lo que estás revisando requiere confianza no con engaños sin deslizamiento deslizamiento sí que enfrentas constantemente el hacedor con las contadurías tienen procedimientos los cuales decepcionan así que es muy difícil y necesitas tomar tu tiempo para aprender cómo navegar ese mundo sí puedo resumir se te da una asignatura imposible para encontrar los números para que parezcan ser buenos y justos y que mostren confianza porque en la contaduría mueves los números y vas a tratar de utilizar los números para cambiar los números para justificar y probar que todo el proceso tiene confianza y llegas a un punto en el que te desilusionas mucha tristeza te sientas perdido sientes que no cumpliste con tu función se me pagó para que tuviera una buena función y podrías escribir un libro el camino de un contador hacia Dios para ayudar a los contadores alrededor de todo el mundo solo quieren ser felices y ponen su corazón en los números y moviendo los números pero él tenía que tener mucho cuidado cuando haciendo mi trabajo performan sus propias en este clima de las cosas entonces no es fácil hacer comentarios escribir un libro contra ellos ahora porque no seré honesto de mi parte así lo prefere dejarlo y las cosas de las que van por themselves porque lo que necesitan tener la勿adilación de denuncia o hacer un report que muchos otros accountantes que trabajan para Pero las firmas de contador se apuntan a estas consideraciones. Sí, no tienes que apuntar a los contadores, sino al proceso, al todo el sistema y al sistema de pensamiento. Bueno, en realidad, la verdad es que se apuntó a las firmas de contadoras. ¿Por qué se trabajó 30 años? ¿Por qué no se han reportado? En realidad, nosotros hicimos una reportación de las cosas que no estaban bien. Pero esto es un proceso privado entre la empresa y la compañía y la autoridad y el poder de ir contra la compañía o la persona que hace un error o hace un error, haciendo lo que hace. Sí, puedo adresar, no sé si podríamos sumarizarlo, o solo lo puedo adresar. Jesús dice que el problema es un sistema de pensamiento. Y cuando Jesús estaba enseñando, no utilizaba nombres, no decía ningún tipo de nombres. No hay ningún tipo de necesidad para ello. La parábola que él decía más frecuentemente fue la del hijo pródigo. Y empieza la parábola. Había un hombre que tenía dos hijos, ¿vale? ¿Ven? Él no decía que había un hombre que tenía dos hijos, Joseph y Christoph. Porque no quiere que venga nada. No es personal para Joseph y Christoph. Él está diciendo la parábola para probar una enseñanza, exactamente. Y podemos escribir libros y poesías donde usamos símbolos sin volverte muy específicos. Porque cuando nos volvemos específicos, esas personas en la firma, se vuelven como, oh, Jesús delgado. Este hombre me nombró en el libro. No, no tenemos que ir hacia allí. Y también quiero decir, yo dije sobre cómo Jesús usa tus habilidades, pero esta mañana Svava me estaba recordando que sus habilidades que aprendió durante su vida no están siendo usadas. Ella diseñaba ropa, era una enfermera, trabajó en diferentes compañías. Ella dijo, no, esas habilidades no están siendo utilizadas. Eran nuevas habilidades, como tocar la guitarra y escribir las canciones que son dictadas y cantar en frente de personas y cantar online en frente de muchas personas y ponerlas en un álbum y otro álbum y otro y otro. Todo esto era todo nuevo. Y como Francis, que nunca había hecho una película, Svava nunca había hecho un álbum. Quiero decir que cuando nos damos y entregamos al Espíritu, nuevas habilidades pueden venir. Y esta es una oportunidad muy hermosa para escuchar y seguir. Como Jesús, contaduría, consultador, consultante, habilidades números, traer todos juntos. Eso es el pasado. Las chances son que Jesús dice, listo con eso. Se acabó. atravesaste todo esto. Tú y Sonia están aquí. Lo atravesaste todo esto. Y luego dices, Jesús, ¿qué es nuevo? ¿Cómo puedo ayudar a las personas con tú guiándome? ¿Cómo puedo ser verdaderamente útil? ¿Cómo puedo ser verdaderamente útil? Y como dije, hoy es el primer día de toda tu vida. Y eso es lo que realmente quiero decir. Porque así es como fue mi vida. No uso las habilidades que desarrollé en los 10 años de universidad. Después de 10 años de universidad, Jesús dijo, tienes que ir en otra dirección. Estas habilidades no te ayudan para nada en la sanación de la mente. tomaste algunas clases de psicología. Eso puede ayudar un poquito. Pero planeamiento urbano, cinco años estudiando planeamiento urbano, eso no sirve para nada. Planear no sirve para nada. Tienes que escuchar mi guía. Estudiaste ingeniería. Todos estos conocimientos nutonianos. Estudiaste en el colegio y luego en la universidad. Tenemos que ir hacia lo cuántico. Enseñar cuántico. Así que hubo mucho dejar ir. Hiciste lo mejor que pudiste. Estabas perdido. No tenías ni idea de nada. Incluso con las relaciones. Estabas tan tímido. No le dabas besos a nadie. Ni un beso. Cuando eras adolescente. No diste besos en tus 20, 25, 27. Él es como... No eras muy bueno dando besos. Tú besos a las revistas. Él es como... Tu experiencia con las relaciones. Nada. Y ahora tienes 27 años. Tienes que empezar. Tenemos que empezar a usar las relaciones para sanar tu corazón y abrir tu corazón. y tenemos que estar listos para empezar ahora y no dejar que el pasado esté en frente a nuestro. porque vamos a ir muy lentos si nos aferramos al pasado y decirnos historias sobre cuáles inadecuados que somos. Viajar. Yo no puedo viajar. Eso da miedo. Es conocer personas y nuevos lugares y transporte y el idioma y el dinero. No, no, no. No puedo viajar. Hablar. No, yo soy muy callado. Yo no hablo. Hablo con mi perro. Hablo con mi gato. No, no, no le hablo a las personas. No, no. Viajar y hablar. Vos, por Dios. No. Y Jesús es como Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y ven, así es como abrimos nuestro corazón. Tenemos que ir en la dirección a la que nos lleva a Jesús para dejar ir nuestros miedos, para trascender nuestros miedos, no tratar de protegernos a nosotros mismos y esconder del mundo. Así que sí funciona. Tengo una pregunta similar a la que tenía Sergio. Pero quizás la pondremos como una pregunta o quizás como un compartido o un mix. Tengo una pregunta similar a la que tenía Sergio, pero la voy a transformar también en una, como en un compartir, ¿no? So when I started the course, actually what led me to the course was a broken hand. I had a very severe fracture in my wrist. And so when I started, I had a lot of conflict because I had to do so many exercises to recover the movement of my hand. And I was like, I'm not this body and it's all in my mind. So I had this conflict of, should I do these exercises or should I not? Because if I do, I'm giving my body power over me and I'm giving my body importance. But otherwise, if I don't do it, I may end up with my hand without movement. So it was such a clear example of I really don't know what to do. Estoy comentando que cuando comencé el curso, de hecho, lo que me llevó a comenzar el curso fue una fractura muy severa en mi muñeca y me enfrentó con el conflicto pues más básico, ¿no? Yo no soy este cuerpo, todo está en mi mente y decía yo, entonces hago los ejercicios o no los hago porque si no los hago, voy a quedarme con la mano tiesa sin poderla mover, ¿no? Y algo tan básico como tu mano, pues sí te empuja, ¿no? And something so basic, like your hand, like what am I going to do if I don't have a hand to use throughout my life, ¿no? So it was a very deep conflict for me and I really didn't know what to do. Now I know that I would have to pray. I would have to ask and now I also understand that there are some lessons that can be easily misunderstood. For example, I need to do nothing. Actually, you may be guided to actually do your exercises and actually what happened to me was that during the exercises, I actually took the time to pray and I really faced my fear. I really saw how attached I was to my body. I really had the chance to see it and live it fully and even in the physiotherapy that was so horribly painful, I allowed myself to just let that fear and all that pain come out. So it was really a beautiful healing process but it doesn't mean that you don't have to do anything and you just be like, I live it to the Holy Spirit, you heal my hand, you know, and just end up with my stiff hand. So I think there's a thin line sometimes to misunderstand where you're leading to, ¿no? Y comento que, que bueno, en mi proceso llegó un punto en que literalmente no sabía si hacer los ejercicios o no y ahorita ya sé que lo que tendría que hacer sería orar y preguntar qué es lo que tengo que hacer y que de hecho es muy posible que la guía hubiera sido haz los ejercicios, recupera tu mano pero utiliza este proceso para tu sanación y de hecho eso fue lo que sucedió sin yo saberlo, ¿no? utilicé todo este tiempo every day I had to do like an hour and a half of exercises and then they were so painful because the fracture was really, really severe y utilizaba ese tiempo para orar sin saber, I didn't even know what prayer was, I was just starting but it was really a deep prayer y utilicé ese tiempo para meditar y estar en comunión y ver todos mis miedos enfrentarlos y las veces, por ejemplo, que iba al ficio y era tan doloroso todo el proceso o sea, he practically had to like break my hand again and all the tissues and all of this was so horrible pero me permití sentirlo, me permití vivirlo y fue un proceso muy bonito de sanación entonces, every time we have the, we don't even see it as such but we have such blessing opportunities to heal ourselves but we don't see it as such so we always have the opportunity to just change the way we look at things y siempre es una oportunidad para darle la vuelta a una situación que es muy dolorosa, muy fea y hay que transformarla en un proceso de sanación que muchas veces tiene un propósito muy superior del que inicialmente le podemos atribuir, ¿no? So, ya. Yeah, I could speak from a mind perspective en la perspectiva de la mente porque en la parábola de David David era muy atlético jugaba muchos deportes corría carreras de 10 kilómetros fitness cardiovascular scouts boy scouts scouts boy scouts and then at one point when I was playing baseball I was trying to twist my ankle so much that it was the physician said it was worse than a break so if we bring it back more to the mind if it's a dream si es un sueño y nada realmente está sucediendo quizás podemos ver a los símbolos el símbolo de una muñeca es un artículo estas son las partes del cuerpo que son muy flexibles no pensamos en un tobillo necesariamente o un dedo o incluso los dedos son muy flexibles cuando las cosas me sucedían lloraba y podía ver que había tanto orgullo en el cuerpo en la flexibilidad del cuerpo el atleticismo del cuerpo las habilidades la rapidez cuando jugaba de softball los otros equipos hablaban en el campo y decían cuando yo iba con el bate a pegarle a la pelota decían cuidado esta persona está en ruedas significa piernas muy rápidas si él tira la pelota va a intentar de sacar tantas bases cuantas pueda no estén relajados traigan la pelota rápido porque él está en ruedas y hay todo un autoconcepto que está ligado a este cuerpo y si lo traes de vuelta hacia la mente es orgullo es orgullo en el cuerpo una de las cosas es que cuando creemos que tenemos un cuerpo muy bueno creemos que podemos hacer varias cosas incluso más cosas que otros cuerpos buenos cuerpos hace más cosas cuerpos malos no hacen tantas cosas así que hay orgullo y yo cuando me sucedió esta cosa en el tobillo ay, ahí sí que tuve que recibir tuviste que recibir terapia atrás del tiempo y recibir y recibir y mirar y recibir es como ver el pasto crecer ves un pasto cada día es una lección en paciencia es una lección en entrega y recibir lo cual es realmente una lección espiritual y lo saca de esto de querer descifrar qué es lo que el Espíritu quiere que haga para realmente entregarte y decir esto es muy diferente yo usualmente tengo ruedas y estar en una silla de ruedas no es lo mismo que caminar en ruedas no son las ruedas con las que yo estaba pensando mi abuela puede estar en una silla de ruedas pero yo tengo piernas porque es un autoconcepto y yo siento que el camino espiritual te da mucha humildad en la película de Francis hay una mujer otra mujer que se llama Frances que es una cocinera muy buena y ella tiene mucho orgullo en su cocina pero cuando viene a nuestra escuela de ministerio tiene una oración encontrar su valía su verdadera valía que no involucra en cocinar pero se le es asignada a la cocina y tiene que ir a través de un desmantelamiento cuando una joven inexperta se le pone el rol de liderar la cocina y el ego es como oh no ella se va a arrepentir de esto con todas estas personas y ella no puede hacer ni siquiera tostadas no es una cocinera para nada y se supone que me tiene que liderar a mí es como una persona del pueblo liderando al rey o la reina y eso empezó un proceso de desmantelamiento de deshacimiento del orgullo y como Francis ha compartido Jesús va a poner a las personas en diferentes roles para llevarlas hacia la humildad para llevarlas hacia la igualdad porque somos todos iguales pero puede que no creamos acerca de esto si crees que sos muy atlético o que tenés un buen cuerpo muy flexible Jesús dice no, no, no no es verdad y una vez que pones una oración es muy fácil olvidar tu oración porque la forma que la responde el Espíritu Santo nunca es la forma que tú piensas porque el ego quiere volverse inteligente él aprendió el curso quiere predecir quiere ser una persona espiritual y le gusta la idea de ser feliz pero dice, bueno, voy a descubrir cómo va a ir este camino así que al principio es fácil todos ponen una intención sí, sí y las oraciones eran muy profundas y la cocinera francesa de hecho dijo yo quiero deshacerme de tu autoconcepto Jesús se está escuchando cuando dejas ir de tu autoconcepto dejas ir lo que tú piensas que eres ¿cómo se va a ver esto? ¿lo que piensas que sabes? ¿lo que piensas que es bueno o malo? ¿cómo se supone que debe de ser? ¿quiénes piensas que son tus hermanos? es todo es un nuevo aprendizaje es un nuevo aprendizaje sí, sí sí tenemos manos, manos, manos gracias dejar ir el pasado de todas las cosas que piensas que sabes me recuerda a una película que había hace mucho tiempo el carruaje es un carruaje y hay personajes y todos traen su equipaje y lo ponen encima del carruaje este carruaje antiguo con caballos y de repente el objetivo es llegar a una plaza un lugar religioso pero hay un puente y con el equipaje con el equipaje el carruaje no puede atravesar el puente para llegar a este hermoso lugar así que al menos que te liberes de todo el equipaje no puedes atravesarlo y por supuesto la vanidad es el preferido diablo y estamos tan orgullosos de todo lo que sabemos y de todo lo que creemos que hicimos y de todo lo que cumplimos y no puedes atravesar no con esa cosita así que te da mucha humildad este camino gracias creo que necesito más clarificación acerca del estado devocional creo que no sé lo que es yo creo que a veces vivo de esa forma y sí, no hay problemas no puedo ver ningún problema cuando siento el estado devocional pero es difícil para mí encajar en este mundo a veces en este estado y siento que mi corazón late porque solía escuchar desde que soy niña que yo era una soñadora y este mundo que yo veo sin problemas estaba mal y yo creo que escuché esto muchas veces pero en mi corazón me dice que el mundo que veo más allá de este mundo que veo estaba en el mundo real y yo recuerdo cuando obtuve el libro por primera vez y hablaba sobre el mundo real y yo dije sí yo dije sí, yo sé gracias alguien entiende este mundo a veces siento que el ego usa este estado de devoción que yo sé que es mi real que yo sé que es mi real que es lo que realmente quiero y no quiero nada más en este mundo pero luego a veces usa eso y me trata de convencer no, 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 no estás enfrentando tu oscuridad necesitas corregir tu mente necesitas hacer tu parte y entonces me confundo porque al mismo tiempo que yo estoy acá para encontrar la luz de Dios aquí y brillar y ser en este estado devocional también sé que hay algo que tengo que corregir en mi mente si, al viajar y ser parte de diferentes comunidades espirituales a veces me sentaba con la comunidad y me miraba a todos y me decía ¿quién en la sala se siente como la oveja negra de la familia? y todo el cuarto iba así y yo decía bien, ese es un comienzo somos todos ovejas negras todos no encajamos todos tuvimos estos llamados bien profundos y sentimientos y que sentimos que no somos de este mundo y sabemos que nunca vamos a estar completamente contentos mientras que nuestros pies toquen el mundo nos gustan los cuentas de hadas nos gustan los cuentas de hadas y todos en el cuarto esa es la oveja negra cuando nos unimos fortalecemos nuestra fe para no transigir con el pensamiento acerca del mundo porque fue el pensamiento acerca del mundo que te dice ah, sos un soñador saca tu cabeza de las nubes vuelve a la tierra sé práctico eres un ser humano tienes que enfrentar estas cosas necesitas esta educación es muy pesado para todos nosotros incluso si creemos un poquito de eso se siente pesado se siente que estamos transigiendo transigiendo entonces a medida que vamos más profundo en la oración nos damos cuenta que tenemos que observar nuestra mente para orar con el Espíritu Santo y con Jesús ¿en dónde estoy transigiendo? ¿en dónde sigo interpretando un papel que me incomoda? lo que significa ¿en dónde siento que estoy pretendiendo o actuando un poco? y ser honesto ¿dónde está esto? porque tenemos tantos regalos dentro nuestro los llaman los frutos del Espíritu que quieren salir a través de nosotros y también podemos decir cómo eso se siente por ejemplo cuando tú trabajas con tu grupo online estás tan feliz cuando hicimos esa llamada la semana pasada había momentos en que tenías que parar de hablar porque tu corazón estaba tan lleno y eso es cuando sientes esto es parte de lo que me fue dado desde dentro mío y luego parece ser que interpretamos este papel de ser un ser humano en la Tierra y hay ciertas cosas que el mundo llama práctico en las cuales todavía creemos y ahí es donde está la línea de nuestra restringencia porque sentimos que tenemos que interpretar un tipo de papel o todo el mundo va a caer en nuestra cabeza ¿qué estás haciendo? ¿sos completamente egoísta? y tienes que decir sí, soy egoísta en Cristo ¿qué vas a hacer con tu vida? yo soy eso es suficiente ¿qué significa eso suficiente? ¿cuál es tu plan? ¿en dónde va tu vida? yo soy tienes que estar bien con el yo soy es como San Agustín dice ama y luego haz lo que quieres el hacer tiene que venir de forma secundaria a la felicidad, a la conexión por ejemplo hay aquellos que sienten un llamado muy profundo a la meditación y al silencio eso no es popular en este mundo al mundo le gusta hacedores muy ocupados acumula, cumple con todos tus objetivos logra sé el soporte para el Producto Bruto Nacional pero para los místicos no están interesados en el Producto Bruto del país no, su mente no está allí para nada creo que lo más importante es volver a la honestidad de ponerte en contacto con tu felicidad una vez en los primeros años estaba viajando tras Estados Unidos y escuché acerca de este hombre que iba de estado a estado empezando grupos de un curso de milagros que empezaba grupos a través de esa amiga que viajaba de hecho conocí a otro hombre en Europa que hacía lo mismo y su nombre era Harry me escuchó hablar en Suecia fue a Finlandia y empezó a través de Finlandia a hacer grupos de cursos te diré todo al respecto puedes empezar un grupo hacia el pueblo siguiente tenía tanta felicidad y este hombre en Kentucky se llamaba Harold Cole y escuché que había comenzado tantos grupos de estudios en todo el este de Estados Unidos y me quedé con él y tuvimos la cena y fue a la cocina y le dije ¿puedo ayudarte a lavar los platos? y me miró y me dijo si te da felicidad ¿sabes? él estaba más interesado en mi felicidad que si hacía los platos o no ¿ves que tan diferente es eso? que la mayoría de las personas tengo que hacer los platos tengo que limpiar tengo que limpiar quizás puedo obtener a alguien que me ayude a hacer los platos él no le interesaba si te da felicidad entonces ven conmigo y únete en las platos si te da felicidad eso requiere mucha fe de tener la felicidad como motivo primario yo tengo una amiga que su camino hacia Dios es la danza estática y baila, hay música violante y mueve su cuerpo de todas diferentes formas y es muy feliz y dice este es mi camino este tipo de danza es hermoso incluso con un curso de milagros que Helen Schuchman dijo por fin un camino hacia Dios para gente que es intelectual el curso es para gente intelectual el curso no es para todos una vez estaba en Colombia hice muchos grupos de un curso de milagros y conocí a esta mujer que tenía una granja de café para hacer crecer el café y tenía un grupo en el campo y el grupo se juntaba cada semana y una semana dijo tengo un trabajador que estuvo viviendo en este campo toda su vida y tiene 20 años y es el hombre más feliz que conocí en toda mi vida le dijo al grupo es tan simple y es tan feliz y siempre está sonriendo y siempre está riéndose y acá está mi pregunta para el grupo de estudio del curso deberíamos incluirlo en el grupo y ver si se va a unir en nuestro estudio de un curso de milagros y su grupo fue ¡no! déjalo solo déjalo ser de la forma que es y ese fue un signo muy fuerte que la felicidad es lo más importante no estudiar el curso no tratar de descifrar cuál es tu camino es seguir la felicidad y eso es lo que te aconsejo que hagas que expreses eso sin limitación sin reservas y se vuelve más obvio cuando sientes que es lo que realmente hace que tu corazón brille y yo pude sentir eso contigo cuando te conocí cuando dijiste ¿puedo venir a México? y yo dije sí ven a México y puedo conocer a todos en la comunidad y tú dijiste bueno pero si voy no voy a creer en mí y tú dijiste ay pero si voy no voy a creer en mí sí eso sucede muchas veces o como con Sonia y Jesús tuvimos un amor y ojo durante años ellos vienen aquí yo voy a Monterrey nos vemos nos vemos traen a sus hijos nos convertimos como en familia y estamos aquí para ser de soporte y luego cuando voy alrededor del mundo y la gente me dice ¿qué estás haciendo en México? y yo dije bueno fui a México y fui adoptado por mi familia mexicana Jesús y Sonia y en cuanto llegué me hicieron sentir que estaba en mi hogar en México me dieron amor me dieron la misma medida me dieron soporte ese es el tipo de relación que todos queremos todos se quieren hacer sentir amados y ser aceptados sí y yo creo que Jesús nos manda personas en donde sentimos y Jesús nos manda personas en donde sentimos estamos como rodeados con ángeles y todos hablamos el mismo idioma Daniela vino de Colombia tenía un vuelo muy aterrorizante llegó aquí estamos aquí y vimos una película que se llama City de Amber y ella estaba como con mucho miedo a otras personas todo nuevo mira la hora está relajada está haciendo chistes y hablando acerca de sus lecciones y dejar de complacer a las personas y vino adentro y se empezó a relajar estoy como mi hogar puedo ser yo misma y recuerda que Jesús está a cargo y aunque creemos o pensamos que sabemos lo que es la felicidad Jesús te dice yo te voy a mostrar lo que es la felicidad tú no has visto la felicidad todavía pero ese es tu destino y tu destino ya fue hecho va a llegar a tu conciencia y eso lo hace divertido podemos abiertamente compartir ideas y eso lo hace divertido y eso lo hace divertido podemos abiertamente compartir ideas cuando Francis y yo nos juntamos en la mañana nos sentamos y hablamos ¿cómo nos sentimos? ¿cómo nos sentimos? es un día nuevo ¿cómo te sientes? hay una apertura para ver qué se nos va a mostrar no todo está planeado o descifrado se está acercando el almuerzo así que esta va a ser una última pregunta buenos días muchas gracias David muchas gracias Francis ahorita que compartiste lo del documental me di cuenta de cómo soy yo para hacer una pregunta lo pienso mucho lo pregunto de esta manera lo pregunto de la otra no así no mejor dilo de esta y todo el tiempo me estoy juzgando estoy diciendo yo como lo comenté ayer soy maestra y antes de empezar una materia yo la reviso reviso el programa pienso cómo la voy a dar siento que en ese momento disfruto lo que hago y de pronto cuando inicia el semestre me he encontrado con algunos maestros que dicen no sé ni no sé ni qué materia voy a dar y yo ya le di la vuelta al programa y entonces creo que me pasa un poco lo que a ti que este primer momento que yo tengo contacto con el programa y planeo ese es el momento en que yo me conecté con Dios porque yo lo disfruté cuando ya quiero o sea decir es que hay que arreglarle esto hay que arreglarle el otro yo creo que es parecido a esos dos años de quererle meter mano yo entonces en este momento de mi vida en el que yo he dudado de qué es lo que quiero hacer si seguir con la docencia o no me doy cuenta que sí lo disfruto pero que yo mismo yo misma con este análisis constante me saboteo entonces la enseñanza para mí es este momento en el que estoy conectada este momento en el que estoy siendo feliz ese momento es el que estoy teniendo contacto con lo divino y que entonces es por ahí muchas gracias lo que Jesús está diciendo es tu materia es la felicidad estás enseñando a través de tu actitud puedes ser muy honesta contigo misma si ves que tu mente se pierde en preguntas del mundo corrigiendo cosas cambiando cosas eso es el ego tratando de llevarte fuera de tu felicidad en el curso de milagros Jesús dice enseñe solo amor en el curso de milagros Jesús dice enseñe solo amor amor es el currículum amor es la materia amor es la actitud la forma puede ser cualquier cosa que salga de eso pero es verdad es completamente al revés de todo lo que aprendimos porque para mí mi madre era una maestra y tenía mucho enfoque en los estudiantes disciplina la materia hacer el currículum planear todo el semestre y cuando trabajaba en eso se empezaba a volver muy estresada y creo que enseñó por 27 años pero la conocí también en las décadas después de eso cuando se retiró y sus ojos están muy brillantes su cara está calma tiene como 90 92 años ahora y eso es un ejemplo ahora de realmente enseñar el amor aunque los estudiantes ya desaparecieron ella se está realmente haciendo el currículum porque es felicidad la felicidad en este mundo parece ser muy evasiva pero yo creo que es porque no nos damos permiso a nosotros mismos de ser felices como un niño los niños disfrutan de jugar y en algún punto va como no, no, no ahora tenés que ser serio en preescolar era tan feliz y luego te separan ahora juegas ahora descansas ahora aprendes y el shock viene en primer grado vienen a casa con una cara y la madre dice ¿qué está mal? hay subjetos hay muchas subjetos hay muchas subjetos antes solo jugaba y ahora hay muchas subjetos leer, matemáticas siete o ocho materias yo estaba shockeado cuando yo fui a primera es terrible todo lo que yo necesitaba saber lo aprendí antes yo era completamente completo no necesitaba aprender cómo funciona todo este mundo creemos que la matemática es útil y leer las básicas leer, escribir, aritmética pero cuando entras en tu primera experiencia mística luego tienes tu primera experiencia de lo que realmente es real e importante y de repente pone todo el resto en otro contexto y pone absolutamente todo el resto en otra categoría una experiencia real es como que explotar una bomba y nunca ves nada de la misma forma y yo miro a mi madre ahora y es tan feliz cuando nos unimos nos regocijamos hay tanta felicidad y no nos interesa ponernos a hablar sobre lo que sucedió qué está sucediendo en el mundo mi abuela también era muy muy feliz y luego se le diagnóstico de demencia entonces iba a visitarla y no me podía decir con quién había desayunado no me podía decir qué estaba sucediendo en la enfermería pero era tan feliz pero era tan feliz y yo era tan feliz y una vez la fui a visitar y entré a donde estaba ella y yo dije ¿dónde están? se fueron todas las personas y miré atrás del corredor no vi a nadie fui atrás de otro corredor empecé a entrar a los cuartos no vi a nadie todos estaban en la cafetería y mi abuela que no podía ver no podía ver estaba en una silla de ruedas en sus 90 años estaba cantando al puro pulmón todos los himnos de la Biblia y todo el equipo los doctores todas las personas estaban cantando con ella y ella está haciendo así cantando en la silla de ruedas con demencia no recuerda ni con quién desayunó pero el Espíritu Santo estaba cantando y todo el grupo estaba feliz y cuando yo hablé con ella ella me dice mi memoria se está yendo y yo digo ¿estás brincando? eres tan feliz eres tan feliz ¿y tú estás hablando de memoria? ¿quién le importa la memoria? una vez la fui a visitar y la empujé en su silla de ruedas y ni siquiera sabía quién yo era me estaba tratando con todo el amor con el que trataba a todos pero no me sabía quién era David no sabía que era su nieto y la empujé a la ruedas y la empujé a la ruedas y estaba disfrutando y después de media hora ella me dice David ¿es eso vos? no necesitaba saber que era yo para ser feliz había dejado ir la memoria y para estar feliz y ahí eso es una clave para nosotros que fuimos maestros yo también solía ser un profesor y tenía materias hasta que Jesús se encargó de mí y entonces la felicidad se vuelve el currículum y cuando yo hablo palabras yo no estoy agarrando las palabras yo no sé lo que está saliendo yo aparezco y no tengo ni idea yo no tengo sobre qué hablar las palabras vienen pero yo no estoy en control el Espíritu está utilizando las palabras y yo puedo ver cuando veo sus rindas y estoy haciendo así claro, claro sí, 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 sí sí, sí sí, sí, sí sí, sí, sí sí, sí, sí sí, sí, sí porque el que está a cargo está acá con todos nosotros así que es un contraste requiere un poco de tiempo dejar ir así que sé gentil con tú mismo muchas gracias 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 gracias